Hola mi gente, ¿cómo están? Miren, quiero contar que me encuentro en la entrada del barrio chino en San José Sí, San José, Costa Rica, que es la capital de Costa Rica Entonces, ¿escuchan eso? Sí Les quiero contar que eso es algo que me gustó mucho de este lugar Porque está bastante bonito Porque les quiero decir que eso significa cuando las personas pueden cruzarse la calle Porque de lo contrario hay demasiados parros, luces y demás Y es imposible poder cruzar la calle Y eso me llamó mucho la atención Porque fue como que, wow, o sea, eso significa que es una señal para cruzarse Y rápidamente pues nosotros nos cruzamos y así Entonces, justo hablando en el barrio chino Les quiero contar algo muy muy novedoso Del por qué se llama Manchu Cisí Y es porque en realidad hay demasiados negocios de personas chinas Y pues el hobby barrio chino Entonces yo dije, ah, probablemente solamente hay negocios Pero no, mi gente Hay negocios y aparte se ven muchas personas así Y sé que, ¿por qué? Porque fíjense que es algo como que nuevo Nuevo, para mí es nuevo Así que yo estoy acostumbrada a ver extranjeros y así Pero es raro que vea un chinito Pero qué bonito poderse encontrar tantas personitas por aquí Y también pues ellos son los que tienen negocios Ya les voy a mostrar Pero antes que todo pues miren Allá tenemos una iglesia En el centro del barrio chino Está la iglesia Pero aparte de eso Les quiero enseñar esto Vénganse Miren lo que me he enseñado por acá Es un exato Que está ahí Muy bonita Y en realidad pues estaba buscando con un nombre Pero no, no lo encuentro No encuentro un nombre Y tampoco directamente Qué significa O por qué es ahí Entonces, pero la verdad que está bien Vamos a ver Entonces, en estos momentos Estoy en la Plaza de las Armas Aquí es donde está esa figura Que les acabo de mostrar Pero aparte hay algo bien novedoso Y es que me encontré a ese señor Imagínense a dónde anda ese señor Hola tú Hola Les comento que me encuentro en esos momentos Con John Lennon Aquí estoy tomando como su post Pero no sé Está algo así Algo así Algo así Estoy viendo algo así Amigos No se imaginan Cómo me ha costado Para que aquí Se quedara solo Porque el día de ayer Increíble Súper lleno Y en esos momentos Y en esos momentos La mayoría de los negocios Se están cerrados Porque es súper temprano Entonces yo dije Ah, ok Como va a ser temprano Yo no voy a ir a muchas personas Los negocios se quedan cerrados Pero me quedé admirada Porque en realidad Los negocios Más que todo De comida Ya están abiertos Y wow Pasa a veces Una multitud Para allá Para acá Yo Ok Y me gusta Porque O sea Yo sé que van a sus trabajos Y eso hace Ver Por qué el país Está tan desarrollado Es una característica Muy buena Y aparte de eso Pues Quieras o no Mi gente Es muy importante Bueno John Me despido Me voy Un gusto A ver Te he visto Por acá Y ahí tenemos Pues aro Que por cierto Me quedaron Unas fotos ahí Súper bonitas Que en realidad Yo ya me tomé Fotos con él Fotos con el aro Con aquella Estatua también Que está ahí Un monumento Me siento así Como que ¿Cómo se llama? De verdad Lo siento No sé cómo se llama Si alguien sabe Pues Pónganlo en los comentarios Y eso Vamos a seguir caminando Y les quiero mostrar Que sí Este es un barrio chino Totalmente Por los nombres Significa que me puedo cruzar Amigos Vean Aquí comienza esto Ay Yo me siento en chino Qué bonito Miren Está eso Cierto Es el banco Imagínense Y las netitas No van a entienden Las de los que Acá tenemos Ya Nos fijamos un poquito La calle Y es la misma La misma calle Rectísima Y Acá Miren Tenemos Leones Que por cierto Están Un poco Pequeitos Creo que es un león Bebé Pero no tan bebé Porque tienen Un polví Fíjense que Yo me quedo mirada Porque Aquí Es un poco Difícil grabarles Le voy a echar El chambre Venga Miren Es un poco Difícil grabarles Porque Yo creo Que no están Acusimbrados A que Venga Alguien Y venga A grabar Si Se ven Muchos Soristas Porque se ven Muchos Soristas Sin embargo Es rara La persona Que graba Inclusive Desde yo Desde que viví Yo me ando Tomando fotos De las personas Que me quedan Viendo Y yo Ok Se nota Que no soy De acá Y Me quedo Así como Que admirada Porque si Hay muchas personas Que Como que No les gusta O no sé La verdad Que ahí sí Me quedo corta Con poderles Dar esa respuesta Porque tampoco Sé directamente Lo que estoy pensando Y ahora Si me ven Grabando Es peor Hasta Llegué al punto Que me sentí Bien Pero bien Incómoda Así se lo digo Porque O sea Me quedé así Como que Ay Ok Está bien Entonces Mi gente Me quedó así Como que Pero Yo Ando grabándoles Para ustedes Vengan Ahí tenemos Anillo O Nijo Ahí está Nijo Que por cierto Yo lo vi El día de ayer Y les quiero decir Que me llamó Mucho la atención Si no me equivoco Este lugar Solamente es de bebidas Y por lo que veo Como que si son Un poquito Exóticas Las bebidas Porque El primero Si no me equivoco Es amantes Amantes Rosas Y ese creo Que es el principal Porque en la parte De ahí Tienen Hasta Panteras Rosas El día de ayer Tenían dos Panterotas Ahí Y está También Corazón De mar Y el lado Distrito Entonces Son Unas bebidas Súper Llamativas Porque para mí Fueron muy llamativas Y vean Están totalmente Cifrados ¿Qué es eso? Viene siendo Como una pastelería Como postres En el ara postre Algo así se ve Y la casa De hot pop Hot pop Wow Qué increíble No hayas Que Ay Qué bonito Amigos Eso está bien bonito Y Saben Ay No Qué Ay ¿Por qué No le Cambian La ¿Hola? Se siente bien Incómodo Y yo Hola Ay No Dios En serio Qué incómodo Está bien Incómodo Hola Amigos Yo le voy a decir Hola De verdad Se le queda Viendo así A uno Así Fijamente Así Y yo lo puedo ver Y como que rápido Le pido la vista Porque se siente Bien Incómodo Pero Vamos a seguirles Mostrando Este lugar Solo que aquí Yo me voy a tomar Una foto De algún momento Sigo caminando Ahí acabo de estar Sigo caminando Por esta calle Y les quiero comentar Que el día de ayer Que tuve la oportunidad De ver Cómo Venden fruta Acá O más bien Fruta Y un Parte de verdura Entonces Para mí Fue como Bien Guau Porque Jamás había Visto Algo así Y no me creí Entonces Les voy a dejar Tanto Un clic Como De noche Y uno De día Que por cierto Aquí está Guau Vean Ahí está Ya voy Por Justo por la calle Y me llamó Demasiado La atención Eso Vean Guau Cómo Los ponen Guau Ya se fijaron Como que Las traban O no sé Porque estaba Viendo Que literal Son los Como Las gajas O los Gajitas Gajitos Como sea De naranja Como que Ya están Hechas Y solo Los van trabando Uno por Uno Y quedan Así Bien Juntito Más Restaurantes Chinos Y vean Me acabo De encontrar Un Salón De belleza Salón De belleza Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Me lo compré Les dije que no me quería ir de aquí Sin a la casa un prado Y es el que está allá Es el primerito Lleva melocotón Son pérditas de melocotón También lleva té de melocotón Y esta es hierbabuena Crema de chantilly Y esto rosado No recuerdo que era Pero La verdad Que con los Los Ingredientes Lo que lleva Se me apetece mucho Así que lo voy a disfrutar Esto pues Ha sido prácticamente El video Del barrio chino Así que Este videito De ese lugar Va a terminar acá Recuerden que yo sigo Disfrutando Por esta Por este país Que por cierto Me ha agradado Bastante Y bueno Espero te haya gustado Este video Recuerda dejar tu bonito like Deja un comentario Yo le voy a estar dando Un corazón Y sobre todo Puedes seguirme En mis redes sociales Recuerden que Continúan Las aventuras Acá Así que yo El día de hoy Me voy de aquí Vamos para otro lugar Así que Estén pendientes Gracias por ver el video